Gracias, buenos días, saludo al pleno de magistradas y magistrados de este honorable Tribunal Superior de Justicia, a las señoras y señores integrantes del Consejo de la Judicatura, a las juezas y jueces y público que el día de hoy nos acompaña. Gracias, buenos días. Garantía y promoción de los derechos humanos. Este ejercicio permite identificar, promover y difundir sentencias innovadoras y de sobresaliente calidad, reconociendo la labor de juzgadoras y juzgadores al emitir fallos que se destaquen por su apego al marco jurídico nacional e internacional en materia de derechos humanos y a la aplicación de principios universales como la perspectiva de género y el interés superior de niñas, niños y adolescentes, en beneficio de las personas que acuden a dirimir sus controversias y, por ende, de la sociedad en general. A partir de la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos de 2011, se inició en México un cambio de paradigma no sólo jurídico, sino social, lo cual no sólo conlleva que los tribunales incorporen novedosas perspectivas protectoras de derechos en sus razonamientos, sino que causa que las y los demandantes y denunciantes soliciten el auxilio del Poder Judicial en casos cada vez más diversos y complejos, conforme a las distintas realidades que se viven en nuestra sociedad. Este nuevo escenario plantea grandes retos para el sistema de justicia, pues con mayor frecuencia las y los juzgadores resuelven casos en los que tienen que utilizarse conceptos de derechos humanos, de vanguardia, en atención al principio de progresividad que acompaña necesariamente a estos derechos. Hoy, por segundo año, se entrega este reconocimiento como estímulo para que las sentencias acrediten la forma en que las y los operadores de justicia están aplicando las fuentes del derecho internacional en materia de derechos humanos, el principio pro persona y el bloque de constitucionalidad. Se busca también que las sentencias contengan, en el ámbito de sus competencias, acciones de prevención e investigación, así como la presencia de medidas de reparación en materia de derechos humanos y de mecanismos de no repetición. Para quienes trabajamos desde nuestras respectivas instituciones por la construcción de una cultura de derechos humanos, por la consolidación del Estado de Derecho y por la cultura de la legalidad, estamos ciertos de la importancia que tiene el acceso a la justicia para las personas. Sabemos que este es un derecho básico que garantiza el cumplimiento y disfrute de los demás bienes jurídicos. La impartición de justicia a partir del enfoque de derechos humanos abre una oportunidad para corregir y crear nuevos equilibrios institucionales y de carácter social a través de mecanismos de mejora de justicia. Es por ello que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se congratula por la existencia de este reconocimiento y públicamente señala que este tipo de acciones emprendidas de manera conjunta con el Tribunal Superior de Justicia contribuye a la formación de una cultura de derechos humanos en nuestra ciudad. En el caso de las sentencias que se han mencionado y quien tuvo también la mención honorífica, cabe destacar que se caracterizan por su carácter innovador para apoyarse en normas convencionales de derechos humanos. Las tres sentencias contribuyen a visibilizar la perspectiva de derechos humanos y no discriminación, así como las obligaciones que tiene el Estado respecto de estas perspectivas. Una característica importante es que en ellas se refleja el principio pro persona como base fundamental para la resolución, así como el principio de subsidiariedad. Es de considerarse en estas sentencias que pertenecen también a diferentes ámbitos como se señaló en lo familiar, civil y penal. Deseamos que este reconocimiento estimule y fortalezca la impartición de justicia con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, lo que no solamente dará cumplimiento a la reforma constitucional, sino que contribuirá de manera significativa a mejorar las condiciones de vida para los habitantes de esta ciudad. Superar estos retos no es una tarea sencilla ni gratuita. Cambiar los paradigmas de décadas o siglos no se logra en unas solas acciones. Esto implica un esfuerzo consciente y constante, así como incontables horas de estudio, actualización y una actitud abierta al cambio y al aprendizaje. Enhorabuena para todas las personas que se animaron a presentar en esta convocatoria que se incrementó respecto al año pasado y que confiamos que el próximo año seguirá como esta muestra también de que el trabajo de ustedes no nos pasa desapercibido. Muchas gracias. Gracias.